Y la madre de un joven caleño que tras pedir ayuda logró viajar a Panamá para acompañarlo en medio de un estado de coma, hoy busca nuevamente apoyo, pero para poder volver con él a Colombia. Paula Esprilla es la madre de Juan Sebastián López Esprilla de 20 años de edad, el joven que padece de hidrocefalia y quien quedó varado en Panamá el pasado mes de mayo. Luego de entrar en coma fue operado de urgencia en ese país. Paula logró encontrar el apoyo que necesitaba para viajar a acompañar a su hijo, pero su estado de salud sigue siendo crítico. Gracias a Dios salió del coma, se ha estado recuperando poco a poco, Sebastián aún neurológicamente no ha reaccionado del todo, tiene su cuerpo rígido, no camina, no habla, tiene tracheotomía, pero Sebastián requiere de pañales, tensures, de mucho medicamento y de tratamientos, necesita un neurocirujano, necesita un otorrino que lo controle, aquí no me lo van a poder controlar. Por eso necesita volver a Colombia, pero por las condiciones de Juan Sebastián, no puede hacerlo en un vuelo comercial como ya se lo han ofrecido. El consulado me ha dado cupo para vuelo comercial, pero él no se sienta, él no dobla rodillas por su condición del cerebro que fue operado el 20 de mayo, él no puede viajar en un vuelo comercial, debe de trasladarse, es en una ambulancia aérea, por el costo, el gobierno se ha hecho, los que no saben, necesito ayuda, necesito llegar a Colombia, yo sé que con cualquier granito de arena yo puedo ir recogiendo. Pide ayuda con urgencia al gobierno colombiano y a las autoridades competentes para poder volver y continuar con el tratamiento de su hijo. Los números en los que la pueden contactar son en WhatsApp, el 311-357-8132 y en Panamá, 507-6139-6406.